Natalia, primero danos una idea, ponernos en marco, dónde estamos, qué es esto, no es una terraza común cualquiera, una antena detrás, qué hay acá abajo. Esto es la terraza de Impa, la primera fábrica recuperada en el país, es una fábrica metalúrgica que hace derivados de aluminio y en el cuarto piso funciona Barricada TV en el canal 32.1 de la televisión digital abierta, es un canal alternativo, popular, comunitario que emite cotidianamente y que este año 2020 cumplió 10 años de emisión de manera ininterrumpida. Vos llegás después de todo ese tiempo a LENACOM a tratar de poner tu mirada, también en representación de organizaciones y de un colectivo y de una mirada justamente. ¿Qué te encontraste? ¿Qué es lo que se pudo traer desde esa mirada popular a LENACOM? Bueno, en primer lugar creo que ese lugar que estamos, o esas políticas que estamos impulsando dentro del LENACOM en el caso particular nuestro tiene que ver justamente con la apuesta de organizaciones sociales y comunitarias de, digamos, tener sus propios compañeros y compañeras dentro de la función pública. Entonces, eso es un desafío enorme porque, primero, nosotros venimos de afuera, digamos, nos costó mucho construir un lugar en el Estado. Es a veces difícil sostenerlo porque son prácticas completamente diferentes a las que veníamos llevando adelante, pero me parece que es fundamental también porque creo que cuando hay organización construida y política pública me parece que ahí es de donde salen las cosas más interesantes, sobre todo para los sectores de nuestro pueblo que tienen menor capacidad, tienen la mayor capacidad de movilización y de estar en la calle, pero tienen la menor representación, ¿no? Entonces, creo que es fundamental ese encuentro y, bueno, me parece que ese es parte del desafío. Si algo quedó claro en la pandemia, en la cuarentena, es que sin Internet no podemos entretenernos, educarnos o, por lo menos en este contexto, pero probablemente es algo que va a continuar o se va a mantener en el tiempo. ¿Qué proyectos se impulsaron y se están llevando a cabo justamente para esto, ¿no? Para que deje de ser un negocio o un sentido comercial la conectividad a Internet y se convierta en lo más parecido a un derecho o no un derecho. Sí, digamos, hay como una batería de políticas. Nosotros estamos gestionando el programa de conectividad para barrios populares, pero también hay una actualización de la red federal de fibra óptica, hay aportes no reembolsables para localidades más grandes, para zonas remotas, es decir, hay distintas herramientas que tienen que ver justamente con hacer cumplir los objetivos del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, que son garantizar desde el Estado la conectividad a Internet, ahí donde el mercado no llega o porque no le parece rentable, digamos. Y esto me parece que es como brutal, porque cuando empezamos a trabajar y tomamos el censo del Registro Nacional de Barrios Populares, el RENAVAP, donde hay 4.416 barrios, en ese censo aparece que el 65% no tiene acceso a Internet. Hoy hay un montón de pibes y pibas en nuestros barrios que han tenido una enorme dific... No son 6.500 de los que decía Solacuña, o sea, en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, son cantidades de pibes y pibas que han tenido enormes dificultades para poder conectarse por falta de herramientas tecnológicas, computadoras, tablets, etc. Y por falta de conectividad, porque en muchos lugares directamente no llega Internet. Alguien dirá, bueno, garantizar la conectividad es subsidiar, por ejemplo, un abono. Pero no es el caso. Bueno, hubo un programa de emergencia que todavía está en ejecución, que entregamos, digamos, tarjetas prepagas, se repartieron, digamos, y eso fue para atender la urgencia en el momento, porque imaginémonos que los proyectos de conectividad implican adquirir tecnología, hacer una obra de infraestructura, o sea, son de mediano plazo, son proyectos de un año y medio, entonces hay que dividir en dos. Pero, por ejemplo, el primer proyecto que se aprobó, nosotros sacamos el programa en junio, en septiembre se abrió la convocatoria, o sea, que fue todo bastante rápido, y se empezaron a presentar proyectos a partir de fines de septiembre. En el directorio de noviembre se aprobó el primer proyecto, que son cinco barrios dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y quien presenta el proyecto es una red comunitaria, es la primera vez que el ENACOM financia un proyecto a una red comunitaria. Nunca hubo en los cuatro años de marcrismo una red comunitaria que haya obtenido ningún aporte no reembolsable. Entonces, es una red comunitaria, pero además impulsada por una radio comunitaria. Entonces, ahí es cuando decís, bueno, todo eso que parecía complicado, bueno, el primero que sale te muestra que es posible. Bueno, el ciclo se llama Estado en Construcción, y la idea es conocer un poco algo de lo que estuvimos charlando, pero quizá una reflexión que no tenga que ver particularmente con el lugar que te toca ocupar, que es que es la idea, o por ahí conocer la mirada de los militantes populares, referentes, referentas que llegaron al Estado, y que se encuentra con el Estado, en muchos casos sin conocimiento, en tu caso con conocimiento, porque debes haber tenido que afrontar como referente y cara, descaro del otro lado, de barricada, digo, qué se tiene que enfrentar, si el Estado es accesible, si el Estado tiene las herramientas disponibles para poder llevar políticas populares justamente adelante, si están dadas esas condiciones, si hay que reformularlo, en algunos casos algunos creían una cosa u otra. ¿Vos qué opinás? Mirá, yo creo que al final la decisión es política. Ahora, efectivamente, el Estado tiene una mecánica de funcionamiento muy burocrática, pero que en parte también es necesaria, digamos, porque cuando vos estás manejando plata pública, no podés hacer cualquier cosa. Me imagino que esto debes haberlo tomado más conciencia quizá ahora, por decir justamente esto de qué lado hemos estado. No, no necesariamente, porque siempre fuimos, o sea, por lo menos desde barricada, siempre fuimos muy defensoras de la línea de que había que trabajar en mejorar la gestión del medio, poner en orden la persona jurídica, ser muy cuidadosas con las rendiciones, o sea, eso siempre lo tuvimos, digamos, ese chip, porque justamente entendíamos que a nosotros nos iban a revisar mucho más todo lo que presentáramos. Claro. ¿Me entendés? Entonces no queríamos que por ese costado nos jodieran. Obviamente, los tiempos son mucho más lentos de lo que a mí me gustaría, pero entiendo que hay, no sé, un proyecto entra, nosotros le hacemos un primer análisis, va al área técnica, va al área económica, después vuelve a nosotros, y todo ese caminito hay atrás personas laburando, trabajando en un contexto de pandemia, haciendo teletrabajo en algunos casos, con un montón de trabajo que se les juntó, entonces capaz tienen el tu expediente, pero además de tu expediente tienen 50 otros expedientes, de 200 páginas cada uno, que tenés que ir descargando cada pestañita con cada cosa que tiene adentro del expediente. Entonces, es como que ahí ves, todas, digamos, me parece que eso también hay que aprenderlo. Yo tengo objetivos que cumplir, no es que, tipo, haces lo que querés. Y no es que fui, llevé un currículum, me llamaron y me senté a cobrar un sueldo, digamos. Fue como toda una cuestión. Entonces, para mí, este seguimiento de políticas públicas, que se hace desde el Frente Patriarante, desde el MTE, desde la UTEP, donde vos vas cada 15 días midiendo metas, midiendo indicadores, teniendo plenarios, discutiendo cuáles son los problemas, tratando de hacer articulaciones entre distintas zonas del Estado, digamos, eso también es fundamental, porque define en definitiva si te quedás o no te quedás ahí. O sea, cuando llega fin de año vos tenés una serie de objetivos y esos objetivos tienen que estar cumplidos. Entonces, ahí, bueno, vos podés tener más tiempo, menos tiempo, no es una cosa, digamos, cristalizada, porque es social y siempre pasan, digamos, hay cambios y puede haber cambios en los tiempos, digamos. Pero me parece que lo importante acá es que te pone los pies en la tierra, o sea, te pone los pies en la tierra esto de que vos no sos vos, vos sos una organización. Para lo bueno, para lo malo, para todo, sos una organización. Entonces, creo que tiene que ver con esto, van entrando proyectos y realmente a mí el gusto lo encuentro en poder articular, digamos, el gusto lo encuentro en decir, bueno, esta cooperativa de servicios que tiene capacidad de presentar un proyecto grande, 40 barrios, qué sé yo, lo va a hacer en tal provincia, bueno, ahí en estos barrios están estas organizaciones, se pueden articular, conveniar, o sea, me parece que ese, creo que ahí es donde está, porque me parece que ese es el todos ganan, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Natalia. A ustedes. A ustedes. A ustedes. A ustedes. A ustedes.